Hola, yo soy Irma Betancourt y en compañía de Miguel Ángel Gutiérrez los invitamos a escuchar nuestro programa El Jardín de la Salud, Naturopatía para Todos, en el que trataremos temas de actualidad y muy importantes para cuidar tu salud. Comparteremos información y experiencias sobre plantas medicinales, alimentación y terapias alternativas para que logres un óptimo estado de vitalidad, energía y alegría en tu vida. Los esperamos.